Bueno, es difícil en ese mundo y tú te vas puteando con el mundo y dices, no es justo, ¿por qué me ha tocado a mí? Cuando te das cuenta, dices, un momento, es que he comprado todos los boletos, claro que me ha tocado a mí. Soy una persona súper autoexigente conmigo misma, autoexigente con los demás, egoísta en muchos puntos, no, 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 o sea, me da miedo todo, no me atrevo a hacer nada de primera, siempre tengo que tener como muchas afirmaciones de mí alrededor para poder atreverme a hacer algo. Claro, tienes un cóctel monotov que son puertas, pero de estas automáticas, para que la ansiedad entre a su gusto y se instale y diga, bueno, venga, a ver qué hacemos hoy. Cuando te das cuenta de esto y empiezas a tirar para atrás, dices, ah, vale, o sea, ya entiendo por qué este tío no tiene ansiedad, por cómo actúa. Hola Ferran, ¿qué tal? Gracias por invitarnos a tu despacho y por participar en vidas ajenas. Es un placer, que vengáis, me lo ponéis muy fácil. Venís a mi casa, solo me siento en mi butaca y nos ponemos a charlar. Lo primero que me gustaría saber es, ¿cuál es tu relación con la ansiedad? ¿Actual? ¿Cuál es mi relación actual con la ansiedad? Claro, he tenido una relación muy larga con la ansiedad, he tenido una relación muy larga. A ver, mira, yo diría que mi primera relación con la ansiedad fue una relación tóxica, es decir, una relación que no me llevé nada bien, que llevé muy mal, que me afectó mucho, hasta las famosas parálisis, que es el gran titular, que va junto a mi persona, yo no sé decir farra en casa sin, sufrió dos años de parálisis corporales que le dejaron encerrado en casa, es lo que a la prensa le encanta, pero si te digo ahora mi relación con la ansiedad, para mí es un regalo que me ha dado la vida. Es decir, es algo que para mí ha sido un aprendizaje muy bueno, desde muy joven, para aprender a escucharme, a saber qué quería en la vida, cuáles eran mis tempos, qué me hacía feliz, qué no... Entonces, claro, ahora desde la distancia es muy fácil, ¿no? Y cualquier persona que nos esté oyendo dirá, sí, claro, pero yo tengo pinchados en el pecho, ya lo sé. Y yo tenía parálisis pinchados en el pecho también, ¿no? Pero sí que es verdad que desde ahora mi relación es algo como decir, guau, suerte que tuve, ¿no? De sufrir ansiedad y en realidad estoy aquí hablando contigo porque sufrí ansiedad. Si no, posiblemente estaría en la realización de una tele diciendo, entra la cámara 2, ¿no? Quizá no nos conoce, no conoce todo el mundo tu historia. ¿Nos vamos al principio? Venga. Vale. Tienes 15 años y allí, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? Mira, allí tengo, lo primero que tengo son vértigos. La gente que nos esté escuchando y lo haya sufrido sabe perfectamente lo que es, que es una sensación de que te vas a desmayar, ¿no? Es una sensación de que te vas a quedar en cualquier momento. Y yo empiezo con estos síntomas. Empiezo con estos síntomas a los 15 años, desaparezco de una clase de literatura española por mareos, ¿no? Y me llevan al médico, estamos hablando del año 2000, y allí me diagnostican un virus estomacal. Y me mandan para casa. Y me mandan para casa con jarabe asqueroso. Siempre digo, en los shows en el teatro siempre digo, que no puedo tomar anís. Nunca más he podido tomar anís porque sabía anís, ese jarabe asqueroso. Y yo paso 15 días en casa, pues, pensando que salgo del estómago, ¿no? Pero no se me pasa, no se me pasa. Y después de esos 15 días vuelvo al hospital, y es allí donde una enfermera me toca las cervicales y me dice, uy, este chico está absolutamente colapsado, ¿no? Me dan, no recuerdo muy bien, pero me pusieron una inyección. Entiendo que devoltaré, ¿no? O algún, ¿no? Alguna cosa que, ¿no? Algún calmante, no me acuerdo de qué. Me dormí, y al despertarme me encontraba bien. Ya no tenía mareos. Pues claro, mi primera conexión con la ansiedad fue, ah, bueno, vale, ok. Pues me he colapsado las cervicales, tengo mareos, me han pinchado, chao, ya estoy bien, ya está, nunca más volverá. Pero claro, ahí empieza realmente mi camino, ¿no? Porque esto no termina aquí. A los 15 días o al mes empiezo a tener palpitaciones, pinchazos, ¿no? Y ahí empiezo a ver que algo sucede, ¿no? Es en ese momento realmente que voy al médico y ya me diagnostican ansiedad, que en esos momentos no recuerdo que me dijeran ansiedad, pero sí que me dijeran, está nervioso. Bueno, en los 2000 estabas nervioso. Ahora se habla muy rápido de, tienes ansiedad. Pero estaba nervioso. Entonces, claro, lo pusieron en el pote de, bueno, pues, chaval de primer bachillerato, exámenes, obligaciones, descubriendo el mundo, adolescente, ansiedad, ¿no? O sea, está nervioso. Ya está. Y ahí empiezo mi camino con la ansiedad. Claro, yo hago una cosa en ese punto, que siempre recomiendo a todo el mundo que no haga, porque es lo peor que puedes hacer si tienes ansiedad, que es guardármelo para mí, ¿no? Yo me doy cuenta que eso es una cosa que va a acompañarme, ya lo veo, digo, esto va a venir conmigo una temporada larga, seguro. No quiero que los demás piensen que no estoy bien, que no puedo hacer vida normal, que no puedo hacer todo lo que yo pensaba que debía hacer como persona recién llegada a la adultez, ¿no? Que era, pues, ligar con chicas, salir de fiesta, hacer mis exámenes, experimentar con las drogas, con la bebida, ¿no? Todo lo que un adolescente debería hacer que yo no podía hacer, porque imagínate, yo con 16 años, fumándome un porro, se me iba a la olla, porque claro, tenía ansiedad, los ataques de ansiedad se disparaban, ya no te digo eso, tomándome unas cervezas, era horrible, ¿no? Entonces, bueno, yo disimulo, ¿no? Entonces entro en ese actor que creo que me acompaña siempre y empiezo a disimular, a hacer ver que yo no sufro ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando haces eso, la ansiedad se multiplica. Y allí empieza a hacerse grande, a hacerse bola, a hacerse bola, a hacerse bola, hasta los 21 años. Y a los 21 años es cuando el cuerpo me para, ¿no? Seis años después. Seis años después. Disimulando. Disimulando como un loco. Claro, aquí entra a probar el bachillerato, la selectividad, empezar audiovisuales, ¿no? Y creo que fue en segunda audiovisuales donde peto, ¿no? Donde peto y se me para, pues eso, ¿no? Piernas y brazos. Lo que entendemos por parálisis corporales, por ansiedad, que mucha gente se imagina siempre un tío así encerrado, ¿no? Tengo mi amigo escritor, Francesc Méndez, que dice pusiste de moral el hikikomori en Barcelona, ¿no? Esto lo hacen los japoneses. Estos que se encierran en la habitación y no salen. Pero no es así. O sea, realmente las parálisis, ¿tienes días mejores? Que dices, bueno, voy a intentar salir, tal. Días que tienes pánico y no sales de la habitación y te da la sensación que no puedes mover realmente las extremidades. Y entré en esa etapa. Y allí estuve dos años lidiando con estas parálisis. Que es lo que te decía al inicio. Ahora lo veo como un regalo. Y siempre digo, digo, tengo la suerte de tener un cuerpo muy inteligente. Porque yo mentalmente decidí no parar y engañar al mundo. Pero el cuerpo me dijo, chaval, hasta aquí. Y hemos llegado. Yo esto no lo aguanto más. Y paró. Y paró. Y allí empieza realmente mi camino de entender, comprender qué es la ansiedad. Mirar cómo funciona. Empezar a hacer terapia psicológica, psiquiátrica. Probar mil cosas que me ayudaban, ¿no? Con la ansiedad. Y allí empiezo un poco, pues a entender, ¿no? Qué es la ansiedad, cómo funciona y por qué la estoy sufriendo, ¿no? O sea, por qué estoy interpretando el mundo de una manera que me da pánico cuando podría estar interpretando la de otro, ¿no? Y allí empieza un camino, claro, mal dicho de crecimiento personal, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Un camino de conocerse a uno mismo con la suerte de tener 21 o 22 añitos, no 45, ¿no? Que siempre digo, tuve la suerte, que claro, imagínate, pues lo que decíamos, ¿no? Todo lo que me había perdido de Sex and Rocks and Rock and Roll, ¿no? Pues yo estaba en plan de leyendo Platón a ver si entendía el mundo, ¿sabes? Y claro, una ventaja competitiva, ¿no? Ahora lo veo, pero entonces no lo veía, ¿no? Pero esa es mi historia, ¿no? Es a este punto que hago clic, ¿no? Y a partir de aquí, mi historia con la ansiedad cambia, ¿no? De repente dejo de tener una relación tóxica con ella y empiezo a tener una relación de comprensión, de amistad, de entender, ¿no? De comprender. Ya no me pongo filosófico en plan de por qué ha venido la ansiedad a mi vida, pero sí, ¿no? Sí de entender, decir, bueno, yo quiero ser feliz. ¿Qué hay que hacer para ser feliz, no? Me voy a aprovechar de esto para entender qué hay que hacer para ser feliz, ¿no? Es decir, la vida no me está dejando avanzar sin ser feliz. Voy a ponerme las pilas. Incluso, Javi, te diré otra cosa. Es decir, no sin ser feliz porque me parece muy naif lo de la felicidad, pero serenidad, ¿no? De decir, hostia, ¿cuál es el camino de estar en paz con uno mismo, tranquilo, no? Me gusta mucho la imagen, ¿no? De decir, hostia, cuando te tomas en la cama, llega al final del día y te tomas en la cama y dices, guay, ¿no? O sea, hostia, bien, lo estoy haciendo bien, ¿no? Estoy disfrutando de la vida. Te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, estas dos etapas creo que empiezan y terminan en este punto de las parálisis. Vale. Este esfuerzo, seamos un poco académicos, ¿todo este esfuerzo te ha llevado a una definición de lo que es ansiedad y por qué la sufrimos? Sí, y todo el equipo de psicólogos que tengo detrás me mete en caña y me dicen, no, Ferran, esto no lo dirás así, dilo de otra manera. Mira, para mí es muy sencillo de entender, ¿vale? Es decir, diremos que esa ansiedad patológica, y esta palabra la suprayemos en ámbar, ponemos en negrita y en mayúsculas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora hay un discurso, bastante vox populi en redes, que es, la ansiedad no se cura, hay que aprender a vivir con ella. Sí, ¿no? Pongámonos académicos. Es decir, la ansiedad hay que aprender a vivir con ella, por supuesto. La ansiedad como mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo, que nos ha hecho sobrevivir hasta el día de hoy, la tienes tú, la tiene él, la tengo yo, la tenemos todos. Hay que aprender a vivir con ella. La patológica, no. Por eso le ponemos el apellido patológica, ¿sí? Porque no es normal en nosotros. Entonces, ¿cuándo es patológica? Cuando yo interpreto un peligro no real como si fuera real. Lo del tigre que hemos oído todos, que es, como digo siempre, la super pop de la ansiedad, ¿no? Es decir, claro, si hay un tigre en la habitación y tal, y te dispara, vale, ok, no hay tigre. Mi pensamiento es, claro, tengo una entrevista con Javi, vaya material que han llevado, esto va en serio, a ver si digo alguna tontería, y mi cerebro me dice, peligro. Y aquí empieza una reacción que los psicólogos llaman de huir o ataque, que es que preparo mi cuerpo para huir o atacar. ¿Cómo hago esto? Que es muy fácil. Empiezo a hiperventilar, acelero el ritmo cardíaco y caliento el cuerpo para no lesionarme. Imagínate si somos perfectos. Es decir, viene un peligro, yo para no lesionarme caliento el cuerpo si tengo que salir por patas o luchar a muerte con ese peligro. Claro, no lo hago, no lo hago. Entonces, si yo no tengo una respuesta asertiva a eso, mi cuerpo reacciona cortocircuitando. Es que empiezan los pinchazos, las palpitaciones. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me está diciendo, corre, pero yo no estoy corriendo. Yo mentalmente, desde esta corteza perfrontal que dicen los neurocientíficos, estoy diciendo, no, no, aguanta. Tú aquí hablando con Javi como un campeón y que sea coherente a lo que dices. Y mi cuerpo está diciendo, sal por patas. Y aquí empieza la crisis de ansiedad. Entonces, definimos ansiedad cuando hay una sintomatología que no me deja hacer vida normal. Es decir, cuando yo genero un estrés que no sé sobrellevar y me genera una sintomatología que no me deja hacer vida normal, es cuando los psicólogos lo denominan ansiedad patológica. La sintomatología puede ser cualquiera, Javi. Me duele la cabeza, el tic del ojo este que no para de moverse, tengo presión en el pecho, pinchazos, me entra una hambre terrible, tengo que ir a mear cada cinco minutos. Es variada y depende de la persona. Pero hay algo que no me está dejando hacer vida normal. Si no, lo catalogan los psicólogos de estrés. Es decir, vale, pues tienes estrés, ahora mismo estás estresado. Ok, ¿qué puede pasar? Todos tenemos estrés. Y como que tenemos tiempo de hablar y hablaremos de la sociedad y lo que nos afecta. Pero es así. Definimos ansiedad cuando hay esto, cuando hay una sintomatología. Que normalmente, es lo curioso del tema, es lo que nos preocupa a los que tenemos ansiedad. La sintomatología. No el por qué tengo ansiedad, sino, coño, tengo unos pinchazos, ¿cómo soluciono esto? Y detrás del por qué, entonces, si lo he entendido bien, podría estar el miedo y detrás del miedo la interpretación que haces del mundo. Exacto. Ese es el por qué. Es el por qué. No lo has definido mejor. Mira, sin miedo no hay ansiedad. Pero es que sin miedo no hay nada. Necesitamos el miedo para vivir. Es parte de nuestro, ¿no? Si no tuviéramos miedo, no disfrutaríamos tampoco de lo que es ser valiente. No entendríamos esta dualidad de las cosas, ¿no? Y ahora también es un discurso que veo mucho, ¿no? De hay que vivir sin miedo. No, 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 no. Hay que vivir con miedo y hacer las cosas con miedo, ¿sí? Y eso es lo que te hace fuerte, resiliente y te hace que avances en esta vida, ¿no? Ver las cosas con miedo y disfrutarlo y decir, guau, lo he superado, ¿no? Tengo miedo al avión, pero he cogido un avión y me he ido de viaje a Bali por mis huevos, ¿no? Y me he ido y he vuelto, ¿no? Y no pasa nada. Eso es lo que nos hace realmente mejorar como seres humanos. Pero claro, el miedo es el que nos bloquea. Cuando le damos poder a ese miedo, nos bloquea. Y como muy bien dices, este miedo aparece por cómo interpreto el entorno, ¿no? Y ahora también oímos mucho esto, ¿no? No, 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 no todo es culpa nuestra porque, claro, evidentemente el entorno nos afecta. No es lo mismo haber nacido en Barcelona en una familia más o menos bien estante que haber nacido, pues no lo sé, en Marruecos en una situación, ¿no? El entorno X, por supuesto, el entorno nos afecta, pero cómo interpretamos nosotros ese entorno da la diferencia en el punto en el que estamos. Y es muy importante, ¿no? Porque, claro, mucha gente dice, no, es que yo tengo ansiedad porque mi pareja me provoca ansiedad. No. Esa ansiedad por cómo interpretas a tu pareja que te provoca ansiedad. Es decir, ¿cómo estás viendo a tu pareja? Porque a tu pareja hay gente que le cae de puta madre y es un mejor amigo y le cae súper bien, pero tú, ¿no? O el jefe, ¿no? Que es más fácil de ver. O la amiga, que esto es algo que aún me choca, ¿no? Hay gente que me estoy diciendo, he quedado con una amiga que me provoca mucha ansiedad, Ferran, digo, spoiler, no es tu amiga, suéltala, ¿no? Te está provocando ansiedad o no lo estás interpretando bien o no tienes que estar allí, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho entender esto. Yo, durante muchos años, había pensado que me había tocado. La lotería. Me han hecho mal. O sea, me han fabricado mal y yo tengo ansiedad y otro tiene almorranas y otro tiene cojera y yo tengo ansiedad y me ha tocado, ¿no? Estás resignado. Bueno, puteadísimo con el mundo. Yo estaba enfadado con el mundo. Enfadado porque decía, bueno, ¿y por qué me ha tocado a mí? O sea, claro, yo veo a mis compañeros de 20 años que están aquí todos disfrutando de esa etapa de la vida tan importante y yo no puedo. Claro, yo a lo mejor pisé mi primera discoteca con 35. Porque yo no podía ir a una discoteca. Porque yo entraba en una discoteca y, bueno, me cogían todos los... Me daba claustrofobia, ganas de vomitar, tenía... O sea, no podía. Incluso en mi época esta disimule había llegado a entrar a discotecas. Era el rey de las bombas de humo. O sea, yo pagaba la discoteca, entraba y hacía el moonwalker y me iba para casa. Porque no podía estar allí, ¿no? Pues claro, bueno, es difícil en ese mundo y tú te vas puteando con el mundo. Y dices, no es justo, ¿por qué me ha tocado a mí? Cuando te das cuenta, dices, un momento, es que he comprado todos los boletos. Claro que me ha tocado a mí. Soy una persona súper autoexigente conmigo misma, autoexigente con los demás, egoísta en muchos puntos, no, no, no... O sea, me da miedo todo, no me atrevo a hacer nada de primera. Siempre tengo que tener como muchas afirmaciones de mí alrededor para poder atreverme a hacer algo. Claro, tienes un cóctel monotov que son puertas, pero de estas automáticas, para que la ansiedad entre a su gusto y se instale y diga, bueno, venga, a ver qué hacemos hoy. Cuando te das cuenta de esto y empiezas a tirar para atrás, dices, ah, vale, o sea, ya entiendo por qué este tío no tiene ansiedad, por cómo actúa, ¿no? Aquí un poco el último libro, ¿no? El sea casi todo un poco de esto, de esta actitud de gente que me ha dado cuenta, es decir, ahora, ¿no? Ya actual veo gente que digo, ¿por qué coño no tiene ansiedad? Claro, ya lo entiendo, por cómo interpreta la vida, la actitud que tiene, de disfrute, de aprovechar las oportunidades, de lanzarse a cagarla sin miedo, aprender de los errores... Claro, todo es esto que vas aprendiendo poco a poco. Yo entiendo, ¿eh? Y dirá, vale, qué fácil decirlo, qué difícil hacerlo, ya lo sé. Pero creo que este es el aprendizaje, sí, sí. Se parece mucho, esta parte de interpretación, se parece mucho a toda la escuela estoica, ¿no? Sí, claro. A Seneca, Marco Aurelio, interpretar el mundo. Sin duda, ¿por qué está tan de moda ahora el estoicismo? El estoicismo es cíclico, va con etapas de la vida. Hace 30 años estuvo de moda, ahora vuelve a estar de moda, ¿no? ¿Por qué está de moda? Por la sociedad que estamos creando. Porque necesitamos esto. Damos que nos enseñen cómo interpretar, cómo ser resilientes, cómo aprender a caernos y luchar. Luego están las redes sociales y están los proestoicos, que ya es como, ¿el estoicismo es la solución? Bueno, a ver, yo te diré que yo tengo 40, este año que viene haré 41, y yo ya estoy rozando el hedonismo, ¿sabes? Es decir, yo ya tengo ganas de disfrutar de la vida, de decir, oye, yo tengo tres hijos, un trabajo, ya he luchado, ahora quiero disfrutarlo, ¿sabes? Y prefiero ser 2.000 euros más pobre al mes y tener tiempo para estar con mis amigos y mis hijos que ser millonario. Estoy muy en contra de todo lo que se vende en redes en ese sentido, pero sí que es verdad, es muy estoico en el sentido de, bueno, sobre todo el hecho este, ¿no? De no tenemos ansiedad por lo que nos sucede en esta vida, sino por cómo lo interpretamos, ¿no? Cómo interpretamos el mundo es parte de cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Todo está aquí y esto es muy estoico, ¿no? Y bueno, creo que es importante que lo vayamos aplicando y por eso te digo, está de moda porque, joder, estamos en un momento creo social difícil en cuanto a salud mental y tenemos que recordarnos de decir, vale, un momento, cómo interpreto yo esto, ¿no? Porque si no entras en la rueda esta automática que no puedes salir de hiperestimulación y te pierdes, y estás perdido. Te has esforzado mucho en salir de la ansiedad, tiene que ver mucho el... hay mucho de conocimiento, de filosofía también, pero también de neurociencia, ¿no? ¿Cómo explica la neurociencia, si puedes contestarnos, la ansiedad? Difícil pregunta. Aquí te traería a la doctora Teller, que tuve la suerte de escribir con... Por encima, ya sabemos. El cerebro de la gente feliz, sí, por encima. A ver, claro, explica muchas cosas, ¿no? Es decir, podríamos explicar... Realmente creo que lo más sencillo de explicar y que todo el mundo que nos escuche diga, ah, bueno, entiendo más o menos, pero aquí podríamos hablar de neuroconexiones... O sea, pasan 3.800.000 cosas que yo realmente cuando escribí este libro de Cervo de la gente feliz, me sorprendió. O sea, a mí este libro me sanó del todo. O sea, fue como decir, ah, coño, o sea, no estoy mal hecho, todos funcionamos igual, ¿no es? Lo que pasa es que pasan estas cosas, pero yo creo que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, sistema nervioso. Imprescindible. No, es que el yoga, el qigong, la meditación funcionan. Vale, porque trabajan con el sistema nervioso. Y con otra parte importante, que es el nervio vago. Estas dos partes, sabemos que son imprescindibles para la sintomatología de la ansiedad. Entonces, cuando yo trabajo con distintas herramientas que todas van relacionadas con la respiración diafragmática, abdominal y tal, la sintomatología, y voy a decir el titular, eh, desaparece. No es, va a mejor. Si lo haces bien, desaparece. Que esto lo haya demostrado la neurociencia, es la hostia. Es la hostia. Porque antes, claro, yo cuando empecé con esto, yo descubrí todo esto, la respiración con el qigong. Que dices, yo iba aquí, o sea, yo entraba así, a hacer qigong porque decía, tíos vestidos con un kimono, todo raro, me hablan de chi, de energía, de, ¿no? De movimientos energéticos, de meridianos, y decía, esto me dura todo, al timo la estampita. Pero, coño, te das cuenta que la respiración funciona, y que lo haya descubierto la neurociencia, es brutal, ¿no? Que esté ahí. Entonces, hay muchos conceptos, ahora, por ejemplo, está muy de moda el famoso cuarteto de la felicidad, ¿no? La oxitocina, la dopamina, todo esto, los neurocientíficos en todos los dios de neurociencia, saben, y es importante cómo construirlas, cómo crear esos hábitos, pero hostia, que sepamos herramientas, la neurociencia pueda decir, mira, la ansiedad, la definiría igual que un psicólogo, es esto, pero es que encima te voy a contar que cuando respiras de esta manera, todo lo que pasa, ¿no? Es decir, cómo el sistema nervioso parasimpático se activa, el simpático se activa, perdona, como que todo lo que funciona, ¿no? Entonces dices, ay, pero eso tengo pinchazos. Claro, ya entiendo por qué tengo, o sea, no me voy a morir, no tengo corazón, ya entiendo por qué tengo pinchazos. Me parece imprescindible. Y mira, cogeré palabras de Sara, de la doctora Teller, que siempre cuando hacíamos el libro, Javi, me encantaba, y decía, siempre vamos a poner lo que sabemos hasta ahora. Eso es lo bonito de la ciencia, coño, ¿no? Que mañana puede salir un nuevo neurocientífico y decir, he descubierto que resulta que la glándula pineal juega un papel importantísimo. Ok, perfecto, vamos todos allí, ¿no? Pero bueno, de momento, sabemos que pasan todas estas cosas, que hay que segregar estas hormonas, estos neurotransmisores, que son importantes, y sobre todo, creo que lo bueno que ha hecho la neurociencia es hablarnos del poder de lo que hacemos todos los días. Y eso es algo que me ha gustado mucho a mí de entender la neurociencia, de que no es que yo ya me di cuenta superando la ansiedad por mí solo, pero no es qué puedo hacer para superar la ansiedad, sino qué puedo hacer cada día para no sufrirla. Y eso me parece aún más interesante, porque en el momento social que estamos, a lo mejor tenemos que dejar de vernos como un coche que se estropea y va a repararse. A lo mejor tenemos que ir pasando la ITV un poquito de vez en cuando, ¿no? Y ir revisándonos y diciendo, bueno, un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio hago? ¿Qué tipo de ejercicio me siente bien a mí? No el que salga el tío diciéndome que haga burpees para ser feliz. A mí el tío que dice que haga burpees me la suda. O sea, yo quiero saber qué me hace. A mí lo mejor lo que hace feliz es andar tres horas al día. Perfecto. Mucho mejor que hacer burpees. En mi caso, ya te digo yo, que mucho mejor que hacer burpees. Pero tengo que conectar, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda mucho esto, ¿no? A neurociencia nos está ayudando a entender cómo funcionamos y entender cómo funcionamos nos ayuda a querer saber cómo somos, qué nos gusta. Creo que estamos en un momento social que se nos vende mucho el café para todos, ¿no? Javi, para ser feliz, zumo verdes toda la mañana. Bueno, a ver, a lo mejor a mí me está yendo bien, no te digo que no, pero es que a lo mejor a ti no. A lo mejor prefieres un revuelto de huevos por la mañana, ¿no? Puede ser. Conectar con esto creo que nos ayuda mucho a neurociencia y es muy importante, ¿eh? Pero como siempre, con pies de plomo, una, porque no tengo el conocimiento o el conocimiento aprendido, ¿no? Hace un par o tres de años con este libro y dos, porque es cambiante y aquí está la gracia. O sea, cualquier dogma no lo tendríamos que coger nunca porque la vida es cambio y por suerte la ciencia avanza. Imagínate si invertiéramos más de un 1,2%, ¿sabes? Ya sería la hostia. Pero con lo que invertimos, avanza. O sea que imagínate. Me estaba acordando en el canal entrevistamos, tuvimos la suerte de entrevistar a David Bueno, el doctor David Bueno, que es un neurocientífico y él nos hablaba de cómo se se crean caminos neuronales y que esto depende de nosotros, totalmente, la cerebroflexia que él llama y de los hábitos. Me parece que estábamos hablando de los hábitos. Sí, sí, tal cual. Crear nuevos hábitos es reprogramar el cerebro. Correcto. Esto a mí me flipa porque ya te digo, claro, yo cuando entro en el mundo de la neurociencia digo, ah, lo que he hecho yo por iniciativa propia no es ninguna chorrada. O sea, está avalado. Está avalado, ¿no? Lo están avalando. No, porque te das cuenta de eso. O sea, de repente, yo me di cuenta de dos cosas muy rápidas con la ansiedad. Dije, vale, una, la respiración, es decir, ojo, tengo que aprender a respirar, respirar me funciona. Y dos, lo que te decía, ¿no? ¿Qué hago todos los días? Entonces decía, ah, estoy mejor. Yo llevaba un diario y me apuntaba, ¿no? Para ir revisando y ver lo que me sentaba bien. Ah, si no me tomo los chocapic antes de acostarme, ¿estoy mejor? Ah, vale, chocapic no. Vale, choco a gris, pues yo da igual. Hoy, si hago una hora de deporte por la mañana, estoy mejor. Y luego iba ajustando. Ah, con 20 minutos ya estoy bien de deporte. Vale, ah, hostia, pues la hora de dormir con 7 horas yo estoy bien o con 8, ¿no? Tal. Y te das cuenta de eso, que la manera de cambiar, la manera que tengo de interpretar el mundo es a través de lo que hago todos los días, de los hábitos. Y es acojonante, porque de repente dices, ah, que hacer deporte no es para ponerme guapo, es para empezar a pensar de otra manera. Y allí flipo, o sea, ahí dices, ah, dices, ah, no entiendo nada, o sea, es así de fácil, es decir, era tener la fuerza de voluntad de decir, voy a estirar cada mañana. Y esto resulta que pasan, lo que decía, ¿no?, que seguramente de Conto David Bueno, que es muy interesante, estas conexiones, ¿no? Es decir, tú tienes una conexión que dice miedo y que se conecta con hiperventilar, ¿no? Y esa conexión es una autopista. O sea, la velocidad es rapidísima. Pero hay otra conexión que es hacer chikún, el invento, Y allí es un caminito de estas, de cabras, ¿no? Hay muchas vueltas, claro, este llega mucho más rápido, pero lo que han visto ellos es que al repetir mucho este hábito, lo que haces es convertir el caminito de cabras en autopista. Y entonces lo que haces, pum, ah, vale, me noto un poco ansioso, me escucho. Hostia, qué hábito de puta madre, ¿no? Parar y escucharse, no decir, a ver, ah, sí, estoy tenso, es verdad. A ver, voy a coger mi agenda, mirad esto y esto, no lo voy a hacer hoy porque si no me voy a estresar. Hostia, claro, cuando te das cuenta de esto dices, ah, o sea, no era pensar tanto, era actuar más que pensar, ¿no? Actuar con cabeza, pero actuar, y eso que la neurociencia lo haya demostrado es cojonudo. Luego está, pues que tenemos muchas excusitas y no nos ponemos a hacer las cosas, pero va por aquí la cosa, ¿eh? ¿Y qué tendrá la respiración para que sea tan importante? En tu libro, el pequeño gran libro de la ansiedad, el primer peldaño de veinte es lo que llaman la respiración del bostezo, ¿no? Sí. A mí me gusta, es un término que me inventé y muchas veces me dicen, sí, bueno, diafragmática y tal, digo, sí, sí, vale, bostezar, bostezar. No me líes, porque claro, tú cuando dices respiración abdominal diafragmática, a mí me suena primero de budismo, ¿sabes? Y ya me he hecho un poco para atrás, ¿no? Pues, bostezar, ya te digo, yo hay muchas cosas de manera intuitiva que descubrí conmigo que luego vas viendo y dices, ah, tiene una explicación neurocientífica, ¿no? Y esto me encanta, o sea, me flipa. Pero claro, yo dije, hostia, yo cuando tenía en sí dije, vale, ¿qué hago? Hiperventilo. O sea, todo el día esto, tiene una respiración superficial. Entonces empiezas a estudiar y dices, ah, ya sé lo que está provocando esto, lo que te contaba antes, ¿no? Pues acelerar el ritmo cardíaco, etc, etc, respuesta, oído o ataque. Entonces empecé a mirar y decir, ¿qué más hacemos los ansiosos cuando respiramos? Bostezamos. Por encima de nuestras posibilidades. O sea, estamos todo el rato intentando, o sea, el cuerpo está intentando por sí mismo calmarse. ¿Por qué el cuerpo es listo? El cuerpo no quiere tener ansiedad. El cuerpo dice, herramientas que tengo, bostezar, ¿qué pasa? Que claro, no tiene suficiente fuerza, recursos, o sea, llámalo como quieras, para gestionarlo por él solo. Al menos conmigo no, y con mucha gente tampoco, habrá que otros que sí. Entonces dices, hostia, voy a empezar a estudiar cómo funciona un bostezo. Y te das cuenta que es una inspiración corta y una inspiración más o menos el doble de larga que la inspiración. Cuando empiezas a aplicar esto, es que te calmas al instante. Yo en los teatros siempre les pongo a respirar a todos y les hago, ¿no? Vamos a inspirar tres y sacamos seis. Con ruido, ¿no? Sí, hacemos un poquito el ruido final este como tirando a bostezamos, ¿qué hacemos? Que está mal visto. Está mal visto. Pero cuando lo haces, ¿cuál es la sensación? De alivio. Tú estás en casa y haces, ¡ah! Y dices, hostia, me he relajado. Hostia, ¿por qué? Porque funciona. Entonces lo que te decía, esta respiración va directa al sistema nervioso, al nervio vago y lo que hace es relajarnos. Y ahí dije, hostia, ¿por qué no estoy todo el puto día bostezando? No lo entiendo. Entonces, me voy a poner a hacer este tipo de respiración. Entonces, como empecé a buscar herramientas que me fueran bien para las parálisis y entré en el yoga, entré en la meditación, entré en el chikún, a mí personalmente me desbloqueo en este sentido y te das cuenta que dices, vale, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esas herramientas? Que todos trabajen con esta respiración. ¡Ah, coño! Ya lo entiendo. O sea, el tema es respirar, ponerte a hacer estas respiraciones. Claro, ¿por qué es el primer peldaño en el libro? Porque siempre, es que lo digo todo el mundo, ponte a hacer estas respiraciones 20 cada noche, en un mes me escribes. Si no te funciona, en un mes me escribes. Si lo haces bien, es que es automático, o sea, es sota caballo rey. O sea, funciona, funciona y funciona muy bien para los síntomas de la ansiedad. Luego, tenemos que trabajar la parte psicológica que es, ¿por qué no dices tengo yo ansiedad? ¿Por qué he tenido un trauma? ¿Por qué tengo miedo cronificado de no sé qué? ¿O por qué odio ir a trabajar? Lo que sea. Pero, la sintomatología, solo con la respiración, es increíble los resultados. Increíble. Y que ahora ya lo digo la de la urgencia y ya me quedo así. Porque antes era el loco de Ferran, dice que no. Porque, claro, esto hace 11 años no se hablaba tanto, pero ahora se habla y dices, joder, qué bien, coño, que lo hayan estudiado, ¿no? Que seguramente ya lo sabían, pero no se divulgaba tanto. ¿Qué crees que piensa, tú has pasado por ahí, ¿qué crees que piensa alguien que tiene los síntomas de la ansiedad pero no sabe que tiene ansiedad? Qué difícil pregunta. Me pasa mucho y a veces, ¿sabes que me putea mucho? Cuando gente me dice, he descubierto que tengo ansiedad gracias a ti, digo, mierda. ¿Por qué? Cabrón, yo no quería hacer esto, ¿no? Pero sí que es verdad. ¿Sabes qué pasa? Creo que el humano, en general, y debe ser algo antropológico, no lo sé, o sea, tenemos una capacidad brutal de trampear, de sobrevivir. Somos, somos increíblemente fuertes y sobrevivimos a todo y tenemos el chip, creo, de sobrevivir, de decir, hostia, vale, sí, tengo unos pinchazos pero yo sé que si ahora me salgo del trabajo y voy a tomar una cervecita con mi amigo, lo trampeo y luego mañana ya miraré y me levanto mañana y digo, me siento muy agobiado, nervioso y tal, pero bueno, ahora me tomaré una pastillita que sé que me ayuda y tal, o unas infusiones que no sé qué. Y trampeamos, y trampeamos y llega un punto que gente cuando me oye dice, ah, pero yo he sentido esto que tú estás contando, entonces tengo ansiedad, hombre, pues posible, mi respuesta siempre es la misma, es pesa al médico, hace un diagnóstico y a partir de aquí empecemos a trabajarlo, ¿no? Pero, pero claro, sí, puede ser que tengas ansiedad, también puede ser que tengas estrés, ¿no? Que se confunde. Entonces, aquí es importante la definición que decíamos al inicio, Javi, de decir, es decir, si tienes una sintomatología que te molesta, podríamos hablar de ansiedad generalizada, entonces tienes ansiedad, si no, puede ser que simplemente estés gestionando el estrés o empezando a malgestionar el estrés, que eso se puede convertir en ansiedad en una semana, medio año o un año, depende de lo fuerte y lo listo que sea sin trampearla. Pero, ojo, no sucede mucho, ¿no? Te lo preguntaba también por que tener síntomas y desconocimiento genera incertidumbre y esa incertidumbre puede generar miedo y ese miedo todavía acelerar las cosas, ¿no? Y fíjate que es un pez que se muerde la cola, porque cuando tengo ansiedad y tengo unos pinchazos, no tengo ganas de leer nada ni escuchar nada relacionado con la ansiedad, porque me aumenta el miedo, pero es solo el inicio. Mira, en esta vida, pienso yo, ¿eh? Solo hay una solución a cualquier problema tuyo, que es leer. Leer, 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 leer. Flipo, antes hablábamos fuera de cámaras, flipo a la gente que no lee, no lo entiendo, no puedo entenderlo. A lo mejor es porque yo soy lector desde pequeño, porque ya mi padre me inculcó el mundo del cómic y me dijo, si es buen lector de cómics de pequeño, será buen lector de libros de grande y, papá, acertaste. Pero no entiendo, es como, no, me preocupa esto y no te estás informando, no entiendo a la gente que nos informa, es decir, en un mundo en el que estamos donde sacas el móvil del bolsillo y tienes información de todo tipo, cierto es, pero tienes, o sea, tío, cuando tú y yo éramos pequeños y os decíamos, este trimestre hay que hacer un trabajo sobre la gaviota, yo iba a la biblioteca, cogía la enciclopedia, abría la gaviota, copiaba el texto de la gaviota con un papel de estos de, ¿no? De, ¿cómo se llama? De cebolla. Sí, de cebolla, copiaba la gaviota para luego ponerla en el trabajo y ahora saco, saco el móvil y pongo, gaviota, y me dice todo lo que es. Me cuesta entender esto, o sea, me cuesta entender la gente y dice, hostia, tengo un pinchazo, ya sé que cuando pones tengo pinchazos, es terrible lo que puedes leer a leer, pero la información está, entonces tenemos gente mucho más preparada que yo divulgando, yo tengo un equipo de psicólogos detrás que siempre les digo, venid a hablar conmigo porque los contáis muy bien, a lo mejor noto con tanto chiste y tanta gracia, pero muy bien, y tenemos esa información, entonces leer, leer, o sea, es que antes hablábamos tú y yo de filosofía clásica, hablábamos de Platón fuera de cámaras, tío, que ya te da herramientas para salir de la ansiedad, o sea, que antes de Cristo, es decir, que ya te da, o sea, que somos humanos, tenemos los problemas de siempre, con un smartphone en el bolsillo, pero los problemas son los mismos, entonces, imagínate, a nivel social, y ya me meto aquí, es igual, me tiro a la piscina, tío, que nos hemos cargo de la filosofía de bachillerato, ¿cómo puede ser? La única asignatura que era realmente importante, y nos la hemos cargado, no está, yo estudié humanidades, hice latín, griego, filosofía clásica, filosofía moderna, y suerte, que tengo este background, ¿no? Y no está, entonces, la información es la clave de todo, lo que pasa que es verdad, que estamos en el momento que hay que aprender a tener una mente crítica, y decir, vale, ¿de dónde saco la información? Pues claro, yo voy a internet y sale un tío hablando de ansiedad, para mí, lo primero que deberías hacer es, ¿quién es este tío? ¿Desde dónde me está hablando? Ah, es un neurocientífico, ¿qué tal? Ok, desde la neurociencia me está hablando. Voy a buscar también un psicólogo conductivista que me hable de la ansiedad. Ah, mira, pues estos puntos de aquí me gustan. Voy a hablar, ¿no? Entonces, discernir, tener criterio, y decir, vale, pues si me sale un tío que es coach, y me dice, para salir de la ansiedad, hay que respirar, bueno, a lo mejor aprenderé algo, no te digo que no pueda aprender algo, pero, tener ese espíritu crítico, porque, hoy en día, no es todo, hacer deporte, comer bien, hay más cosas más profundas que esto, o sea, esto está, pero hay cosas más profundas, luego, mirar, ¿no? Mirar cada uno desde donde te habla, y tener una información correcta, que la hay, que no es difícil, es decir, tú puedes coger, ahora hablabas del pequeño, gran libro de ansiedad, puedes cogerlo, y decir, a mí mucha gente me dice, ay, es que me gusta mucho, porque es muy práctico, claro, es la idea de un tío que no es psicólogo, que te está contando, cómo él lo hizo, y lo que ha aprendido estos años, dirigiendo una clínica, ya está, pero hostia, es que hay libros, muy buenos, con una información muy correcta, por ejemplo, y me tiro florecitas a mí mismo, porque ahora no se me ocurrirá otro, pero el cerebro de la gente feliz, que la doctora Teller, o sea, habla de lo que es la ansiedad a nivel neurocientífico, me parece que damos una información, que es que lo tendrían que dar en los institutos, para entender por qué me puedo sentir así, y qué pasa en mi cuerpo, y sobre todo lo que decíamos antes, de decir, la tranquilidad que a mí me pasó escribiendo, de decir, ah, que no soy un bicho raro, o sea, que esto es natural en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pero por supuesto, o sea, la información es la solución a casi todos nuestros problemas, luego hay que aplicarla a la información, pero bueno. Y en otro orden de cosas, pero relacionado con la ansiedad, el entorno, hablemos un poco de productividad y la idea del éxito, se nos ha ido a la mano, ¿estás seguro? Sí, ¿se nos ha ido a la mano? Absolutamente, ¿qué es el éxito? ¿qué es el éxito? Yo es que flipo, o sea, a mí, antes te lo decía, digo, yo no entro en Instagram, no puedo entrar, me pongo de mal humor, es que no entiendo, o sea, no entiendo como gente diciendo, que en esta vida, lo que hay que hacer es no dormir, trabajar mucho, y ser millonario, puede tener, 15 millones de seguidores, o sea, me da pena, socialmente, me da pena social, voy a decir, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos, a la gente joven, es que no entiendo esto, o sea, no lo entiendo de verdad, o sea, una cosa es que tú disfrutes de tu trabajo, a mí me encanta mi trabajo, me encanta escribir, escribo, me encanta dirigir el centro, me encanta pensar cosas nuevas, y decir, vamos a hacer una app y tal, y no sé qué, me encanta, pero me encanta mucho más irme a tomar ahora un café con una amiga o con un amigo, pero mucho más, entonces, ¿qué es el éxito? Para mí, es mucho más exitosa la persona que cobra, voy a ser exagerado, sé que al menos los que vivimos en grandes ciudades esto no puede ser, pero el que cobra mil euros al mes y trabaja una hora al día, que el que se autoexplota, 17, y cobra 20 mil, ¿para qué coño quieres 20 mil euros? No, es que yo tengo un Lamborghini, ¿perdona? O sea, yo no tengo coche, voy andando a los sitios, no necesito un Lamborghini, pero si tú entiendes que tener un Lamborghini es sinónimo de felicidad, lo que decíamos, has leído poco, o sea, no estás entendiendo cómo funciona el mundo, porque es evidente que no va por aquí, es más, grandes multimillonarios ya han escrito sobre, llegué aquí y me di cuenta que eso no me daba la felicidad, lo que me daba la felicidad es una tarde con mis hijos en el parque, ¿no? Por decir un ejemplo, cada uno es muy personal, evidentemente se nos ha ido la mano y eso nos genera ansiedad, porque estamos educando a una generación que entiende que tiene que sobreesforzarse y llegar a ser el número uno, no hace falta ser el número uno, no hace falta ser el más conocido, o sea, no hace falta que seas el violín principal en la filarmónica de Londres, a lo mejor eres el quinto violín, tío, eres el puto amo y eres el quinto violín, no te falta ser el primero, o sea, ya está, o sea, no hace falta, es decir, a lo mejor eres más feliz siendo el quinto violín que siendo el primero, ¿no? Parece que no vale la pena, ¿no? Si no, exacto, parece que no vale la pena esforzarse, pero es que es el mensaje que nos están dando, todo es culpa tuya, todo es responsabilidad tuya, esfuérzate, 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 y si no llegas es porque no eres válido. Y eres pobre porque tú te lo has buscado. Eres pobre porque tú lo has buscado. Esto siempre, esto me flipa, Porque, claro, yo, de manera inconsciente, yo entro en el mundo del emprendimiento, pero yo vengo de, o sea, mi padre es químico, informático, termino dedicándose a la informática, programador, y madre funcionaria, pero funcionaria rango bajo, o sea, funcionaria de mil pavos al mes. Yo vengo del guinardo de Barcelona, o sea, vengo de un barrio de gente trabajadora. Pero me he visto envuelto por un mundo de emprendimiento y me ha costado mucho darme cuenta, pero claro, yo vi a gente que avanzaba a una velocidad que decía, hostia, este tío ha empezado el negocio cinco años más tarde que yo y le va de puta madre. Claro, ahora me doy cuenta. O sea, los que ya tienen dinero de cuna, emprender es muy sencillo. Pues papá, ¿qué voy a montar una clínica de la ansiedad? ¿Me dejas cien mil pavos? Claro, toma hijo, no molestes. Los tienes, no pasa nada. Y no solo el dinero, es los contactos, déjame que llame a mi amigo que tiene un hospital y que te enseñará cómo hacer esto, déjame que te llame al otro. Pero los que no venimos de aquí y emprendemos con veinte pavos, claro, hay que esforzarse mucho, hay que esforzarse mucho para llegar allí, ¿no? Y parece que toda la solución a la felicidad es esto, emprender. Yo voy a dar charlas de emprendimiento y lo primero que les digo es no emprendáis, estáis putos locos, no emprendáis. O sea, muy claro lo tenéis que tener para emprender, ¿por qué? ¿Qué os venden? Estos niños, ¿qué os venden en Instagram de emprender? Que emprender es estar en la playa con tu laptop, una bebida y decir estoy aquí porque soy, ¿cómo lo llaman? Nómada digital. Tócate los huevos, nómada digital. O sea, claro, yo le meto muchas horas cuando tengo que meterle muchas horas. Ahora ya te digo, ya estoy en un plan más hedonista de que todo más o menos funciona y es como, bueno, si puedo trabajar 4, no trabajo 8 y si puedo trabajar 8, no trabajo 15 y aún así hay muchas temporadas que tengo que meterle 15 y 16 horas porque no llego a una entrega o ha pasado algo, etcétera. Hoy cuando habéis venido estaba en una reunión a primerísima hora hemos empezado a las 8 porque cosas de la plataforma que no funcionan y tal. Pero claro, esto es la felicidad. Hostia, mucho tiene que gustar. A mí ya te digo porque me he dejado empujar por la vida y me ha llevado aquí. Pero para nada. Si ahora yo escribo un libro y así te lo digo y revienta el libro y vendo 3 millones de ejemplares, vaya, ya más bispro. O sea, yo a vivir la vida un pisito aquí pagadito y yo me levanto por la mañana y voy a tomar un café, me veo el periódico, luego voy a buscar a mis hijos. Uy, te vas a aburrir. Tengo mucho que leer, muchas películas que ver, tengo mucho trabajo y tengo mucha curiosidad intelectual para rellenar con lo que me queda de vida. Hostia, nos hemos pasado de la raya. Quizá redefinir nuestro propio éxito rebaje nuestros niveles de ansiedad o el concepto de utilidad o este tipo de conceptos que vienen un poco desde fuera. Y sobre todo escucharte qué es lo que a ti te hace feliz. Porque yo estoy diciendo qué a mí me hace feliz. Pero habrá gente que me está escuchando que dirá no, a mí esto no me hace feliz. A mí lo que me hace feliz es, yo qué sé, trabajar muchísimo. Te lo compro, ok, trabajo muchísimo. O sea, yo para adentro, o sea, no pasa nada. Pero si tú en tu vida conectas con, hostia, tengo ansiedad, o sea, si tienes ansiedad, algo no va bien. O sea, partimos de esta base, ¿no? Estoy sufriendo de ansiedad porque tengo mucho trabajo, ¿me estás seguro que te hace feliz este trabajo? O sea, vamos a plantearlo. A lo mejor el trabajo sí, a lo mejor lo que no te hace feliz es meterle 15 horas, a lo mejor con, ¿no? Es decir, el equilibrio, ¿sí? Hemos hablado de hedonismo, hemos hablado de estoicismo, a lo mejor tenemos que hablar de taoísmo, ¿no? De ese, el tao, ¿no? Ese punto, ese equilibrio, y decir, aquí estoy bien, coño. Hemos hablado de serenidad, que iría un poco por aquí, ¿no? Aquí estoy bien, y creo que tenemos que redefinirlo a nivel personal, que para mí es lo importante, que no venga un tío a contarme qué es lo que tengo que hacer para hacer feliz. Ya me lo contaré yo a mí mismo. Me puedo inspirar en otras personas, ¿no? Y ver a Javi y decir, mira, mira, esta actitud que tiene me gusta, me la voy a acopiar. Ok. Y vas a empezar a hacer hábitos y a cambiar cosas de aquí, como hemos dicho. Pero es algo muy personal. Y yo qué sé lo que a ti te hace feliz. A lo mejor te hace feliz y levantarte por la mañana y ver los Simpsons. Está bien. O sea, ¿quién soy yo para decirte que no? Si a ti te hace feliz. Ahora, ¿estás sufriendo ansiedad? ¿No te sientes bien? ¿Seguimos siendo el país con más ventanas ansiolíticos del mundo? Algo estamos haciendo mal a nivel social y a nivel individual. Es evidente. Tú tienes una clínica dedicada a superar la ansiedad, ¿no? A llevar, a entenderla. Sí, sí. Bye bye ansiedad. ¿Qué ves allí? ¿Qué cosas ves? ¿Qué podemos sacar de lo que ves en tus cursos y en tu clínica de la sociedad? Mira, es complejo porque, o sea, ahora, cuando me hacéis estas preguntas me encantaría tener aquí a cinco psicólogas y decirles, oye, tal, sería interesantísimo. Claro, ¿qué veo yo desde el fundador y organizador de esto, pero cosas que veo cada vez entra gente más joven? Yo hace 11 años empezaba a dar charlas y me acuerdo a la gente que venía a las charlas que me miraba como diciendo este niño que me va a contar a mí y ahora veo gente muy, pero cuando digo joven, 14, 15, que vienen con los padres, es decir, cada vez veo gente más joven. Para mí esto ya es un termómetro de que a nivel social está pasando algo, ¿no? Yo creo que es, hay algo de hiperestimulación, es evidente, hay algo de inseguridad social, ¿no? Siempre digo que a nosotros nos vendieron el cuento de tú estudias una carrera, estudias inglés y tendrás un trabajo fijo para toda la vida, un par de coches, mujer, tres hijos, un perro y una casa en la Costa Brava para ir a veranear. Los tres hijos sí, pero mira, pero lo demás, ¿sabes? No ha llegado nunca y creo que las generaciones que vienen ahora, por ejemplo, esto no lo tienen, ya vienen con la inseguridad de base, de decir, vale, yo voy a estudiar historia del arte, pero a lo mejor termino trabajando en Zara, o sea, por decir algo, no es que esté en el trabajo, pero entiéndeme. Hay un mix de estas cosas y sí que lo vas viendo, ¿no? Vas viendo cuando entra gente mucha inseguridad, mucho miedo, mucha inestabilidad, pero es que, ¿cómo están los precios? ¿Cómo están los sueldos? ¿Cómo está la vida? El otro día estaba mirando por puro placer, alquileres aquí en mi zona, en Barcelona, y no bajaban de los 2.100, 2.200 euros, pero estoy hablando de pisos de 60 metros cuadrados, ¿eh? Y yo pensaba, hostia, ¿cómo lo hace la gente? Es decir, me asombra, ¿vale? Entiendo que estás en una buena zona de Barcelona, pero es que es igual, te vas a Nou Barris y están a 1.100, 1.200, 1.300, que hay gente que no llega a este sueldo a final de mes. Entonces, hay un mix de cosas, ¿no? Hay un mix, y yo creo que estamos en un, quiero pensar, y a lo mejor me equivoco, que estamos en un cambio social y que vamos a ir a bien. Quiero ser positivo, pero asusta. Tú como padre, como padre y como fundador de la clínica, ¿cómo enfocas la educación de tus hijos? Porque entiendo que no quieres que padezcan esa ansiedad ni ese tipo de frustraciones. Ahora voy a tirar, o sea, me voy a tirar, voy a abrir la puerta del hate, ¿vale? Para que os metáis conmigo. Mira, yo creo que la, o sea, tenemos un ejemplo que son la generación Z, que son los que vienen después de, yo soy millennial de Raskis, creo, los que vienen después de nosotros son los Z. Y esta generación, a mi parecer, por lo que veo cada día, ya es una generación, no diré perdida porque es muy heavy decirlo, pero que a nivel educacional hay que reeducar de mayores, ¿no? Es decir, son una generación suave. Una generación suave. La hubieran podido una generación S, ¿no? Suave. Una generación Z, suave. ¿Qué quiero decir con esto? No me malinterpretéis, ¿eh? A nivel emocional posiblemente nos ganan en muchas cosas, ¿no? Yo sigo siendo la generación de los hombres no lloran, por ejemplo, y esto me ha hecho mucho daño, ¿no? Y me cuesta mucho llorar y conectar con mis emociones es un trabajo que hago todos los días. Ellos, esto seguramente lo tienen hecho, pero no tienen hecho la parte que nosotros sí nos daban que es de lucha, de resiliencia, de hostia. La vida va a hostias, ¿no? Y esto creo que en cuanto a la ansiedad no nos habíamos dado cuenta y nos hemos dado cuenta que afecta mucho más. Entonces, yo a mis hijos, sin duda, los intento educar en un punto medio. Es decir, no quiero estar en el punto de, bueno, chaval, venga, no pasa nada, os colleja y vete a jugar. Tampoco quiero estar en el punto de, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Yo a mi hijo de tres años no le voy a preguntar cómo se siente. No me lo sabe contar, lo siento. No sabe contármelo. Tampoco le voy a decir si no, para que llores, no, pero voy a estar allí y voy a dejarle hacer su camino. Entonces, yo sí que les educo y esto, sí que soy muy punky con esto, en, hay que aprender a base de hostias y te vas a caer y de cada caída vas a aprender y ya está. Me hicieron una contra en un periódico muy famoso aquí en Cataluña, en el Ara, que hacen un suplemento que se llama Criaturas y me hicieron una entrevista de cómo educaba a mis hijos y conté en esa entrevista que una vez fui a, a llevar a mi hija quería hacer patinaje artístico y aquí a 20 minutos andando hay un decathlon, ¿no? Y dije, vamos al decathlon y voy a comprar, pues, el equipamiento completo de patinaje artístico, patines y tal. Fuimos a comprar, compramos los patines y mi hija y mi hija como cualquier niño me dijo, quiero volver patinando a casa. Y yo le dije, esta es la mayor, que ahora tiene 10, pues esto sería con 8. Y le dije, vale, mi hija patina muy bien, o sea, patina. Y dije, si vas, si te pones los patines ahora, vas a llegar patinando a casa, ¿eh? No es dos minutos y ya no quiero los patines y dos minutos y quiero los patines y vas a llegar. Tú prometo, papá, te lo prometo, ¿vale? Se puso los patines, ¿qué pasó a los tres minutos? Papá, ya no quiero llevar los patines. Le dije, no, no. Te ha advertido que el terreno iba a cambiar, que, no, el, el, la rachola de Barcelona es como es. Digo, yo te he advertido, ahora vas patinando a esta casa y llego patinando a esta casa. Me cayó lo del pulpo, claro, se me echaron todas encima. Muchas madres comprometidas se me echaron encima. Pero te diría algo, aprendió algo mi hija de allí, Aprendió decir, bueno, soy comprometida con lo que digo, he dicho que llegaría a casa patinando y he llegado a las patinas. ¿No ha sido un paseo de rosas? No, pues que la vida no es un paseo de rosas. Estos niños que ahora veo que no tienen límites, no tienen límites, no se les, o sea, tú vas a un parque y los ves. Niños que suben, quitan una cosa al otro, se cuelan el columpio y no hay un adulto detrás que les diga, María José, estate quieta, que no sé qué. ¿Lo ves? Que es como, estos niños cuando llegan a un trabajo y el jefe les diga que el informe está mal hecho, ¿qué harán? ¿Llorarán? ¿Qué harán? O sea, no serán resolutivos de decir, ah, hostia, vale, hostia, perdón, tiene usted razón, esto está mal hecho, voy a ver cómo lo gestiono, a ver, a ver si lo aprendo. No, dirán, ay, es que no es culpa mía, es que la vida me, que es un poco lo que me pasa a mí con la ansiedad, es decir, la vida me castiga por, no, 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 o sea, caite y aprende de la caída. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a educar sin pasarnos, en un punto medio, a este punto de decir, hostia, de cada caída vas a aprender y de cada cuatro caídas vas a tener un aprendizaje, dos, tres, cuatro, de cada una que te van a servir para la quinta triunfar como a las magdalenas con lo que quieras, pero ¿cómo vas a aprender si no caes? Entonces, me pasa mucho a nivel ya rozando adultos de gente que se rinde. Ay, voy a escribir el primer libro, hay gente flipada con esto, voy a escribir el primer libro, voy a vender un millón y yo que a veces acompaño gente a escribir libros les digo, no vas a vender un millón, no vas a vender, o sea, yo vendo 50, 60 mil copias y me hacen la ola, no vas a vender un millón, ¿sabes? O sea, es muy difícil vender un millón de libros, no, porque sacan el libro, venden mil porque es lo lógico y lo que vende el 90% de los escritores, mil, mil, 500 ejemplares y se rinden, y dicen, ah, pues yo no escribo más porque la sociedad no me entiende. No, tío, ¿qué has hecho mal en este libro? ¿Qué has escrito mal? A lo mejor te pensabas que era muy interesante y no lo es y no pasa nada. Mi tercer libro, fue el tercero, sí, creo que sí, mi tercer libro fue una novela en la cumbre de la felicidad. Javi, lo mejor que he escrito en la vida, te lo juro. O sea, sigo revisando mis libros y pienso, este es lo mejor que he hecho y es el que menos he vendido. ¿Por qué? Porque la gente dijo, no quiero ver una novela de este tío, quiero que me cuente chistes, que es lo que hace normalmente. Vale, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, lo he disfrutado escribiendo, sí, es lo que mi público a lo mejor quiere leer de mí, no, bueno, pues ya está, pues no vamos por aquí, aunque me guste, a lo mejor puedo escribir con seudónimo, que ya lo hago, pues en la novela y tal, o, y esto de Farrán Casas, pues va a ser libros de ansiedad con toque de humor y tal, porque esto es lo que me funciona. Coño, aprendes, no pasa nada, no es un fracaso, es un aprendizaje. Creo que esto es algo muy americano, ¿no? Yo no les compro casi nada a los americanos, muy poca cosa, pero creo que este concepto sí, un poco sí, de decir, hostia, he aprendido, no he fracasado, he aprendido, y no pasa nada, y es que, mira, hay una frase de Woody Allen que me flipa, o sea, me encanta Woody Allen a mí, hay una frase que el tío dice, ¿no? Dice, he tardado 10 años en triunfar de la noche a la mañana. No es maravillosa, pero es que es así, y a mí me pasa ahora, me para gente por la diencia, hostia, Ferran, gente del instituto, te veo, te vas de puta madre, qué suerte, y me dijo, puta, ¿cómo que es suerte? Llevo 11 años picando piedra para llegar aquí y lo que me queda, y lo que me queda, entonces, creo que tenemos que educar un poco más en ese sentido, y creo, pienso, y a lo mejor me equivoco, y el tiempo lo dirá, que esto nos llevará a tener menos ansiedad, creo. ¿Crees que habría que hablar de ansiedad en los colegios? Sí, sin duda, es uno de mis objetivos. ¿Tienes el objetivo de llevarlo? Sí, si puedo el año que viene estar una vez a la semana en un, no te diré colegios, pero en un instituto, eso, tercero, cuarto de eso, primer de bachillerato, creo que es la etapa de decir, vale, os estáis haciendo mayores, para mí hay una etapa importante en esta vida, al menos yo lo viví así, y es donde quiero meterme, que es cuando dejas de jugar con tortugas ninja, ¿no? Ahora juegan a otras cosas, pero en mi época era cuando abandonas He-Man, ¿no? Cuando tú coges a Adam, príncipe de Eternia, y lo dejas a un lado y dices, ya no quiero jugar más contigo, para mí esta es una puerta de entrada en la ansiedad, porque es, he decidido hacerme adulto, tener responsabilidades, ¿no? Y creo que es un punto guapo para entrar, eso no es un objetivo, en realidad no te puedo hacer mucho spoiler, pero ya te digo que el año que viene, sí o sí, ya sea yo, o sea gente, psicólogos, psicólogas de mi equipo, dando charlas en institutos, gratuitas, evidentemente, para divulgar sobre la ansiedad y cómo pueden gestionarla, porque nos ahorraremos mucho. Necesitamos aprender a parar. Necesitamos reaprender. Reaprender a parar, sí. Necesitamos aburrirnos, sin duda. Para mí, eso es una de mis banderas, o sea, yo voy con esto a todos los sitios, hay que reaprender a aburrirse, hay que volver a aburrirse. Estamos, o sea, tenemos tanta distracción que no abarcamos. Ayer lo hablaba con mi mujer, ayer estaba, entraba en filming, es una cosa que, creo que una vez al mes debo hacer, soy idiota, sigo siendo idiota, pero a mí me gusta mucho el cine clásico y tal, ¿no? Y entro en filming, la plataforma que seguramente más tiene el cine clásico con Prime, pero mucho más, ¿no? Y entonces entro y voy guardándome pelis para ver más tarde. Ah, sí, sí, ver más tarde. Uy, esta, me encantó en su momento, ver más tarde. Y no las veo. O sea, señor filming, que sepa que yo estoy pagando, estoy pagando para guardarme pelis para ver más tarde. Las veo, los cabrones, cuando me pone, últimos días, entonces digo, voy a buscar un hueco para verla. Pero es que tenemos tanta cosa que, hostia, yo no tengo tiempo de tan, o sea, claro, tengo, tengo, es decir, tengo prioridades, ¿no? Es decir, prefiero leer un libro, entonces, claro, por eso no la veo, porque estoy leyendo, ¿no? Pero es que tanto hiperestimulación me doy cuenta de que no paramos. Para mí la gran solución es esta, en el aburrimiento pasan cosas, pero pasan cosas increíbles. Yo muchas veces cuando me bloqueo escribiendo, me cojo dos días de fiesta y digo, voy a no hacer nada, dejo el teléfono, me aburro, y me aburro, me tumbo aquí, me pongo así, y digo, ah, uy, ¿por qué? Porque estás pensando, estás dejando que tu cerebro cree, imagine, y esto lo veo mucho con mis hijos, con los niños, con esto sí que soy super punky, porque claro, nosotros somos generación tele, podemos criticar muchas cosas de la tele, pero tenía unos tempos, ¿estamos de acuerdo? Es decir, yo quería ver Dragon Ball y yo pasaba por cuatro series antes de Dragon Ball, 400 anuncios de Mattel y luego Dragon Ball, ¿sí? Es verdad, o sea, podemos decir, uy, porque tal, ok, pero la paciencia la teníamos. No había otra, ¿no? No había otra, es decir, me voy a ver los anuncios de Barbie, que yo no quiero ver porque a mí las Barbies no me interesaban, porque luego voy a ver, no quiero perderme, chan, chan, el inicio de la canción, ¿no? Claro, ahora no. Ahora mis hijos dicen, quiero ver La Patrulla Canina, lo lanzan a la tele y lo ven, y hala, y hala. Entonces, yo por ejemplo, algo que obligo a mis hijos es esa, si deciden algo lo tienen que terminar. Queremos ver, no lo invento, yo qué sé, la nueva peli de Mario Bros, digo, si la pongo la termináis, ¿por qué? Porque es una generación que les pasa esto, a los 10 minutos, si no hay algo de acción que les tiene así, ¿cambiamos? No, 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 o sea, es que habéis decidido verla, entonces la termináis, ¿no? Y esto es algo que hago mucho porque quiero que tengan ese punto de aburrimiento. Ahora me encuentro muchos padres que dicen, no, yo les, no les dejo ver la tele, les pongo como horarios de tele, conocido a uno incluso que le imprime monedas para comprar minutos de tele, ¿no? Que dijo, hostia, qué original, ¿no? Yo no, yo les dejo tele libre, free, cuando quieran, con esta norma, ¿sabes qué pasa con esta norma? Que no quieren ver la tele, porque la mayoría de cosas que escogen son una puta porquería y se dan cuenta porque no son tontos. Los niños cuando tú les pones algo de calidad se quedan embobados, ponles las doce pruebas de Astérix, vas a ver lo que sucede, no salen, están allí, sí, ¿por qué? Porque hay diálogos de calidad, bromas de calidad, unos tempos narrativos de calidad y ahora como es todo pues a la que ha saltado el tercer perro a apagar un fuego dicen, bueno, ya está, hasta aquí, y se van, y se van a jugar al ego, se van a pintar y ellos solos apagan la tele, entonces, ¿dónde he venido? Ah, sí, ¿por qué? Y vamos a aburrirnos, es decir, hay que darles este espacio de aburrimiento, yo me he aburrido mucho en la vida y cuando era adolescente, muchísimo, el adolescente comiendo pipas en el parque es algo que tiene que volver, tío, sí, porque hablabas de la vida, me sentabas allí y decías, sí, me gusta, ¿no? me gusta María, ay, sí, claro, pero no te hace puto caso, pero bueno, hablabas de la vida, ahora no, ahora están todos así, no tenemos tiempo de aburrernos y para mí es algo muy importante. En tu libro también, menciona, el pequeño libro, el pequeño gran libro de la ansiedad, también mencionas que es bueno pararse a hablar con tu cerebro, ¿no? En algún momento, parar y pararse a hablar con tu cerebro. ¿Tú recuerdas el momento o uno de los momentos en los que paraste a hablar con tu cerebro y dijiste he superado la ansiedad? Sí. Yo tengo muy marcado en el recuerdo el primer momento que me relajé y para mí fue la primera conversación conmigo mismo, ¿eh? Yo entré a hacer chikún porque en esta vida te llevan a probar estas cosas, siempre digo que la desesperación te lleva a probar cosas, o sea, hago un show solo hablando de esto para que me entiendas, ¿no? Pero sí, sí, claro, lo recuerdo perfectamente y recuerdo que me pusieron a chikún a hacer el árbol que es como una técnica de, yo diría que de escucha corporal, de, ahora, si le ponemos el nombre hipster diríamos de bodyscan, ¿no? Pero de escuchar el cuerpo y tengo mucho marcado ese momento en que me pusieron así y empecé a respirar y de repente relajé los hombros, puse la espalda recta, puse como el mínimo de fuerza para poder aguantarme y dije, hostia, he conseguido relajarse. Y allí me di cuenta y decir, claro, es que nunca voy relajado, nunca estoy relajado y creo que desde ese momento y con mucha práctica, yo como que debo escanearme cada 10 minutos. Estoy casi seguro, o sea, de estar hablando contigo y de repente, o sea, veo que me excito contándote algo y de repente vuelvo a bajar, ¿no? Porque si no caería allí. Porque yo ya tengo una personalidad ansiosa, o sea, esto existe, o sea, hay un 30% de hereditario, hay un 40% de adquirido, es decir, todo esto lo sabemos. Entonces, yo tengo mucho de adquirido, y mucho de adquirido, entonces yo ya tengo tendencia a tener ansiedad. El tema es que he aprendido a gestionarlo, o sea, he aprendido a saber cuando tengo que frenar, cuando tengo que aburrirme, cuando tengo que escanear, y tengo muy marcado ese recuerdo, muy marcado ese recuerdo, muy marcado. Igual que un día que disfruté comiendo un plátano, te parece una tontería, pero lo tengo súper marcado, de repente, coger un plátano y decir, hostia, qué bueno está, porque siempre había comido con... O sea, cuando mi madre me decía, ¿cómo es como Son Goku? Pues sabes que Son Goku, yo como comía igual, ¿no? Y aún me lo dicen, a veces voy a comer y me dicen, qué rápido comes, digo, ya, ya, es verdad, poco a poco, ¿no? Tengo que frenarme porque tengo esta tendencia, pero estos dos momentos los tengo muy marcados, de escucharme y decir, ah, hostia, luego han venido muchos más, ¿no? Y a lo mejor más profundos a nivel filosófico de sentarme a preguntar, ¿qué quiero en esta vida? O sea, voy a planear mi vida, o sea, voy a ver qué es lo que me hace feliz y a mover fichas para hacer esto, ¿no? Pero creo que estos dos los tendré marcados siempre, siempre. Sí, sí, marcar a nivel emocional seguro. Antes de empezar a hablar contigo, creía que lo que te voy a preguntar era una pregunta rara. Ahora ya no. Pero al principio lo hemos mencionado un poco, lo has mencionado un poco. ¿Te ha dado algo bueno la ansiedad? Sí, me ha dado todo. Tengo la vida que tengo gracias a haber sufrido ansiedad. Mira, a nivel personal me ha dado autoconocimiento, me ha dado conocimiento, me ha dado ganas de aprender, insaciables, eso me ha dado la ansiedad. Me ha dado la ansiedad porque yo recuerdo ya cuando entré a estudiar audiovisuales, por ejemplo, que toda la parte de humanidades y tal, filosofía, lo he mamado mucho de mi padre, o sea, mi padre, y sí, el tío sigue, pero lo abandoné, fue como, bueno, ya está, ahora apretar botones, cámaras, escribir artículos, ¿no? y tal, y la ansiedad fue la que me devolvió a eso, y a veces dices, hostia, es que es lectura, es decir, todo el mundo debería tener, por ejemplo, meditaciones de Marco Aurelio en la mesita de noche y una vez cada tres meses decir, por aquí, ah, claro, pum, ¿no? No sé, he dicho este, pero cualquiera, ¿no? Y esto me lo dio la ansiedad y luego, claro, a nivel profesional, es que, ¿sabes esto que dice? Ahora, hay que esforzarse mucho, hacer tal, y yo digo, pues yo he tenido una potra que te cagas, ¿existe la suerte? A lo mejor nos la buscamos, ¿no? Como decía Alex Rubira en el famoso libro La buena suerte, ¿no? Y es posible, y yo me he esforzado mucho para hacer lo que he hecho, pero me he dejado llevar, o sea, yo empecé a dar charlas porque un amigo que tenía ansiedad quedó conmigo en un bar y me dijo, que bien lo cuentas, tío, deberías dar charlas, y yo estaba en paro y dije, ¿por qué no? Pero por gusto, sin cobrar, empecé a dar charlas gratuitas en cafeterías de Barcelona que ponía en Meetup, las anunciaba en Meetup y venían guiris a escucharme y de repente llené, o sea, en un mes estaba llenando 150 personas en los sándwiches de Barcelona y en esas charlas una chica vino y me dijo, tendrías que hacer un curso porque esto se me queda corto y ahí empecé a pensar, bueno, vale, yo no puedo hacer un curso, pues voy a fichar psicólogos, el curso lo haré de pago, voy a fichar psicólogos y a ver si me da para hacer yo esta parte de charlas y que ellos hagan los cursos y así empecé, tío, o sea, así empecé sin darme cuenta de repente dije, ah, me estoy ganando la vida con esto, o sea, estoy dando charlas y tengo psicólogos dando cursos y luego ya, evidentemente, la clínica, los libros, las conferencias y las empresas, pero ha sido, te lo juro, dejarse llevar, entonces, hostia, sí, claro, me ha cambiado la vida en todos los sentidos, en mi caso, y en el que nos esté escuchando y diga, sí, claro, pero yo no me voy a dedicar de eso, aprovechalo como una oportunidad de cambio para mejorar. Ahora, te podría decir la frase de coach y petra ya de sé tu mejor versión, ¿sabes? Pero un poco sí, coño, o sea, te ayudará a mejorarte a ti mismo, sobre todo a escucharte y después, si entiendes este ensayo horror de decir, vale, la voy a cagar, me voy a hacer daño, pero no pasa nada porque voy a aprender, hostia, vas a aprender un montón y vas a ser más feliz, más feliz a nivel genérico, o sea, sin creer en la felicidad como algo alcanzable, sino de decir, bueno, yo estoy disfrutando de esto ahora, no estoy pensando en lo que viene, estoy disfrutando, pues ya está, para mí esto es importante y creo que la ansiedad es un aviso a nivel personal de que algo estás haciendo mal y puedes hacerlo mejor y a nivel social de decir, algo tenemos que cambiar, se nos está yendo de las manos. Voy terminando, Ferran. Bueno. ¿Hay esperanza para la gente con ansiedad? Sí, la ansiedad se supera, yo tenía parálisis, mira, ¿sabes? o sea, sí, sí, la ansiedad se supera y mira, yo desde que tengo la clínica, hostia, me sorprenden los tempos porque claro, yo tardé un montón en salir de la ansiedad pero con la información que tenemos ahora y los profesionales que tenemos, o sea, creo que el caso más difícil han sido seis meses en el centro, seis meses, si llevas tres años o cuatro de una ansiedad que son seis meses de tu vida poniéndote las pilas, sí, la ansiedad patológica se supera y luego hay que aprender a que esa ansiedad, si tienes tendencia, no se dispare, que a mí me lo preguntan mucho, entonces tú ya no tienes ansiedad, no, pero me lo gestiono, es decir, claro, me lo gestiono y bien, yo ya sé que hay cosas que tengo que hacer cada día para estar mejor y para no darle ya a entrar esa ansiedad, sin miedo a que venga, no tengo miedo a que venga, no pasa nada, pero yo sé que tengo tendencia a estresarme, a estar nervioso, hablo rápido, ya lo ves, me como las palabras, entonces tengo que ir recordándome y decir, pues no corras, y hay gente que le pasa al revés, que va a tres por hora y tendrá que decir, bueno, necesito un poco de vinilla, bueno, pues ahí está, pero por supuesto, por supuesto, la ansiedad patológica se cura, titular. Y por último, alguna, hay algo que le, alguna pregunta que le quisieras trasladar a los que nos estén viendo? Alguna pregunta, esta es difícil, mira, yo te diría que una pregunta que se pueda hacer cualquier persona que estés viendo ansiedad, es muy dura, muy dura, advierto, pero a mí me fue muy bien, yo me preguntaría por qué quiero sufrir ansiedad, ¿por qué? Es decir, voy a explicarme, tú puedes tener un ataque de ansiedad un día, ok, no he hecho nunca una entrevista, vengo aquí, me da un ataque de pásala, mecánico, porque de repente he conectado con lo importante que es esto y peto, no pasa nada, normal. Si te levantas y te acuestas cada día con síntomas de ansiedad como pasó a mí, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quiero? Porque si la neurociencia ha demostrado que la sintomatología te la estás creando tú, ¿por qué quieres? No, porque tengo miedo, ya, ya, si ya sabemos cómo funciona, pero hazte esta pregunta varias veces al día, ¿por qué quiero tener ansiedad? no la superarás, no es la manera, pero te ayudará a entender que hay más de ti de lo que tú crees, es decir, la terapia psicológica conductivista en su gran mayoría es innegociable, no puedes superar esto sin hacer terapia, hay algunos casos que me dicen, leí tu libro, ok, eres una excepción, ¿vale? Pero lo normal es innegociable hacer terapia, dos, una vez has hecho terapia, lo que decías, lo que hemos dicho en casi toda la entrevista, lee, infórmate, mira cómo funciona, y tres, ten claro que tú tienes parte del proceso en tus manos, y aquí está, pues, cómo comes, cómo duermes, haces deporte, no haces deporte, con quién te relacionas, que todo esto, y esto solo lo vas a cambiar tú, el psicólogo te da la herramienta, te acompañará, pero esto lo vas a cambiar tú, porque decidir levantarte cada día media hora antes para hacer un poquito de respiraciones es una decisión tuya, no va a venir el psicólogo a casa y decir, venga, ponte ahí, ojalá, ojalá, siempre digo que ojalá pudiera escribir un libro que lo hubiera salido en una mano y te pegará una hostia, ponte las pilas, pero eso no existe, entonces, pregúntate, ¿por qué quiero seguir teniendo ansiedad? Lo que decíamos antes, lo trampeamos, somos muy listos, muy listos y lo trampeamos y tenemos que dejar de trampearlo, a veces tocar fondo como ya pasó a mí, es una suerte. Gracias Ferrara. Un placer. Gracias.